En la vida y en la política y en todos los órdenes, manda la realidad, no la teoría, no lo que uno quisiera. Y la realidad hoy dice que cada vez hay menos viticultores, que cada vez se produce en forma más acelerada esa evaporación del trabajador rural en todas las áreas, pero en el de la viticultura en especial. Yo, honestamente, soy de la idea de que este artículo 252 que vamos a votar y que impulsamos desde el primer momento es una herramienta más, es una posibilidad más. El artículo claramente no obliga a instalarse a ninguna industria y no está determinando que el Estado se haga cargo de ningún pago. Simplemente facilita el camino para que de una vez por todas pueda cristalizar una planta de mosto, que por el contrario de lo que se ha dicho, yo creo que asegura o permite una mejor calidad del vino al hacer innecesario agregar productos extra uva, como muchas veces hay que hacer, a veces contraviniendo disposiciones vigentes. El mosto aporta ese azúcar y ese alcohol que puede ser necesario en determinados años de acuerdo al tipo de cosecha. Creo que esta es una herramienta nueva que puede llegar a ser muy favorable y puede llegar a ponerle un piso al precio de la uva que muchas veces se desfonda y que lo terminan pagando socialmente aquellos productores más débiles, aquellos que no tienen espalda, que son la inmensa mayoría. Este es un sector de clara concentración donde menos del 30% de los integrantes del sector detentan más del 70% de la producción. Eso significa que ese 70% de productores necesita cierta protección, cierto escudo, cierto piso, ciertas medidas, porque si seguimos dejando que el mercado haga lo suyo por no intervenir, por miedo a distorsionar, bueno, claramente sabemos cuál es el final de esta película. Van a quedar 4 o 5 produciendo la misma cantidad de uva, sí, pero con un vaciamiento total de la gente de campo que es la gran tragedia que vive este país desde hace muchas décadas que inexorablemente va terminando con los que saben de cada uno en cada una de las áreas. Y el de la viticultura es un área muy especial, una actividad milenaria que yo creo que el Uruguay debería proteger y este artículo va en ese sentido. Si se logra o no se logra, el tiempo lo dirá, pero la realidad dice que si no hacemos nada, el final de la película lo tenemos a la vista. Y si queremos cambiar algo, hay que cambiar lo que estamos haciendo, hay que cambiar las políticas que se llevan adelante. Por eso yo entiendo que es importante abrir esta posibilidad que, repito, no va a obligar a nada que sea inaceptable para aquellos cultores de las reglas del liberalismo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.